El padre también creo que está por allí, Antonio. Y él tiene que hacer su programa. Sin más, tiene experiencia suficiente. Lleva 11 campeonatos de Europa. Los últimos cuatro ganados. A sufrir. Cuádruple, triple. Bendita rodilla derecha. Alcof, bien, bonito. Bendita rodilla derecha. 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 ¡Gracias! 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 ¡Hemos sufrido mucho! Bueno, yo de pie estaba casi... Esa rodilla derecha, ¿cómo has salvado...? Aquí, cómo has salvado esa salida de tu triple toe Y ha ido a luchar para conseguir ese triple toe detrás ¡Magnífica combinación! Las tres piruetas de nivel 4 Secuencia de pasos de nivel 4 Y este cuádruple salto Que ha sido un gustazo verlo Fíjate, como si hiciera un doble Con qué tranquilidad Y vuelta volada Upright de nivel 4 Buenísima interpretación Se le ha visto cómodo Controlado en todo momento Todos los elementos bonificados Todos los elementos bonificados Todo nivel 4 Y la combinación otra vez más La pirueta volada La combinación con cambio de pie La pirueta La seat spin, la pirueta baja Y el triple axel Que es este de aquí, 3 vueltas y media Completas, limpias De las veces que este programa Lo he visto más completo En todos los sentidos Muy bien Bárbaro Bárbaro Javier Camino del quinto título Mañana por la tarde la final En Teledeporte Como siempre Ahí la tiene con Brian Orser Con Laia En su familia En la grada Miki Ando no está Pero seguro que la está viendo Y Javier que va a por su quinto título Con puntuaciones de 56-93 en la parte técnica Fíjate, 47 presentación Tenía una mejor marca de 96 Ha sumado 8 puntos más Y le saca 10 puntos a Maxim Kostun Eso pinta muy bien Le saca Aparte de mejorar su mejor marca En el programa corto Y hacer su mejor Calificación Se va